Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Noticias. Les saluda Mariana Lavanzi y en esta ocasión nos acompaña Janice Becerra, directivo en la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá y asesora del despacho superior de la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá. Bienvenida Janice, es un placer tenerte aquí con nosotros para conocer más sobre lo que sucede en Panamá. Y bueno, también nos acompaña Rodrigo Icaza, autor de Aprendiendo a Usar Bitcoin y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. Entonces, bueno, saluden, bienvenida primero Janice y luego Rodrigo. Gracias Mariana, es un placer compartir siempre estos espacios para poder comunicar lo que está haciendo Panamá y cómo se está moviendo el ecosistema y siempre es importante retroalimentar con las diferentes partes para poder ir adquiriendo pues esas experiencias, ¿no? Así es. ¿Rodrigo? Muchísimas gracias también por la invitación y de hecho creo que, bueno, hoy que estamos con Janice podemos ver un poco de la perspectiva social, el impacto que tiene el tema de las criptos en Panamá, el impacto comercial y también la perspectiva gubernamental y legal que esto supone para Panamá, sobre todo por los movimientos que se han dado en las últimas semanas en Centroamérica y que creo que es de interés no solamente de Centroamérica sino de Latinoamérica y del mundo. Sobre todo de los países de habla inglesa, los países nórdicos y demás. Así que muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, yo los veo muy animados a ustedes así que yo espero que esto sea una gran oportunidad para conocer muchísimo sobre lo que sucede en Panamá. Antes de plantear mi primera pregunta voy a hacer un paréntesis para invitar a nuestra audiencia de Criptonoticias a suscribirse a nuestro canal para que estén atentos de todas nuestras actualizaciones. También es valioso para nosotros que nos dejen sus comentarios y que, bueno, estén pendientes obviamente de todo el contenido que con mucho cariño elaboramos el equipo de Criptonoticias. Entonces, bueno, como dije, mi primera pregunta, que no es tanto una pregunta, sino más bien quiero saber un poco sobre cómo está el panorama, cómo está la adopción de Bitcoin, de otras criptomonedas, si está aumentando, si está un poco estancada, o qué es lo que está pasando. Coméntenos ustedes, por favor. Bueno, si quieres, Rodri, tú comentas un poquito a nivel de uso y yo les comento un poquito a nivel de regulación qué es lo que se está moviendo en este ámbito. Ah, perfecto. Bueno, Marianela, excelente la pregunta y te comento que con todo esto de la pandemia vemos un antes, un durante y un después, porque antes de la pandemia, estamos hablando del 2019 hasta enero, febrero del 2020, había mucho auge, había mucho interés por el tema, había capacitaciones constantes, había reuniones, a pesar de que entre el 2018 y, bueno, entre enero del 2018 y el 2020 hubo el bajón, quizás el interés a nivel social tuvo un decremento, impactando también el tema del acceso al conocimiento. Sin embargo, puedo ver que se ha mantenido bastante estable a pesar de las diferentes situaciones que se han presentado, pero esto es antes. Cuando estaba Bitcoin, que llegó a 19.000, casi los 20.000 dólares, había mucha euforia, luego su bajón, las personas comenzaron a esperar nuevamente la estabilización del precio hacia la alza, esto acompañado de la motivación social que existía en aquel momento, y también las repercusiones comerciales que hubo en aquel momento, porque habían comercios que te aceptaban criptomonedas como forma de pago, posteriormente hubo una caída en estos comercios, sin embargo, en la actualidad puedo ver que existe una tendencia en algunos comercios que continuaron aceptando criptomonedas como forma de pago, independientemente de todas las situaciones que se han vivido, no solamente por la euforia o el pesimismo que puede existir en el mercado cripto, sino también motivado por la incertidumbre que causó la pandemia. Entonces, durante la pandemia sí hubo, digamos, un bloqueo en capacitaciones presenciales, el ecosistema prácticamente estaba bastante dormido, diría yo, porque todo se manejaba de forma virtual, y aunque la virtualidad o los entornos virtuales forman parte de los ecosistemas de criptomonedas, siempre hace falta como ese acercamiento y esa conexión personal, sobre todo cuando hacemos meetups, donde las personas tienen esa oportunidad de conocerse cara a cara, interactuar, debatir en persona, entonces sí como que hubo esa tendencia a quedarse un poco quieto el ecosistema, por lo menos en Panamá, hasta que surgió esto del anuncio del Salvador, por parte del presidente Nayib Bukele, y eso como que animó a la comunidad panameña a nuevamente a prestarle atención, a fortalecerse, a empoderarse, a decir, tú sabes algo, esto debió haberse hecho en Panamá desde el 2018, 2017, pero bueno, tomó la ventaja El Salvador, ahora nosotros tenemos que también tener una iniciativa similar, y a partir de eso vimos como diferentes miembros de la comunidad en Panamá, o perdón, del ecosistema en Panamá, se unieron en el grupo del diputado Gabriel Silva, actualmente hay casi 400 personas que están constantemente debatiendo, comentando, analizando los proyectos que han salido hasta ahora, por ejemplo el de la diputada Senovia, las propuestas o las iniciativas ciudadanas que ha propuesto el joven Josep, entonces hemos visto cómo se despertó la comunidad y dijo, tengo que hacerlo. Durante, bueno, curiosamente esta semana nosotros en la comunidad retomamos los meetups, las personas muy animadas que quieren que continúe la secuencia o la frecuencia mensual, semanal o quincenal de hacer este tipo de actividades donde ellos puedan interactuar, obviamente pues sin ignorar los temas de bioseguridad, pero sí he visto que ha existido un impacto social en el que las personas se han motivado y han dicho nosotros tenemos que sacar este asunto adelante como sea. Entonces, obviamente existen las fricciones luego con los otros sectores, porque estamos hablando de que las personas que son pro-crypto y pro-bitcoin, pues muchas veces nacemos con ese espíritu libertario, anarcocapitalista, luego que somos anti-regulación, anti-gobierno, pero en una sociedad debemos comprender que la sociedad está formada por diferentes perspectivas y pues una de esas perspectivas es el entorno legal con el que el social debe trabajar en conjunto. Entonces, por eso es importante, digamos, ese intercambio tanto con gobierno, que la sociedad, la ciudadanía, los civiles tengan una participación activa dentro de los estamentos regulatorios. Y te pongo el ejemplo, cuando surgió este tema con Nayib Bukele, con el presidente Nayib en El Salvador, lo primero que hicimos aquí en la comunidad fue vamos a armar un grupo para debatir una propuesta similar. Y ese grupo está conformado por civiles, por personas que no necesariamente tienen que ser abogados o especialistas tributarios o legales, sino que forman parte de equipo técnico, entusiastas, comerciales, y te involucras e interactúas con los perfiles que están en gobierno. Entonces, es ese intercambio para buscar de qué manera fortalece, digamos, la tecnología a Panamá, porque al final un país se compone de diversas regulaciones que para mal o para bien forman parte de nuestra formación idiosincrática, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento. Entonces, es una interacción constante, pero que el civil, el entusiasta, el procripto, el probitcoin, diga, tú sabes algo, yo necesito empoderarme, ir a debates en la asamblea, poner mi argumento, establecer mi argumento, decir, ¿por qué yo no creo que un artículo dentro de esta regulación favorezca o no a Panamá y si favorece o no a algunos sectores? Ese es el trabajo que debemos hacer y que se está haciendo precisamente en coordinación precisamente con el trabajo de la Cámara y también con Yanis para ese tipo de participación activa dentro de los estamentos regulatorios. Hay algo allí que también no está sucediendo mucho en El Salvador y es una sincronía también entre todos los poderes. ¿Es posible eso, Yanis? ¿Es posible eso que se logre en Panamá? Sí, mira, a mí me gustaría complementar lo que comentaba Rodrigo sobre el tema del uso y efectivamente en los años anteriores o prepandemia, desde el 2017 más o menos hasta el 2019, se veía bastante el impulso por parte del sector privado y grupos del mismo ecosistema. en buscar la forma de educar a los diferentes stakeholders para que pudieran entender primero cómo funciona la tecnología y cómo se puede implementar la misma en, por ejemplo, los comercios. Así como mencionó Rodri, pues hubo un tiempo en que inclusive los comercios aceptaban pagos con criptomonedas. luego pienso que la pandemia lo que hizo coincido en el tema de bajar ese nivel de educación con respecto a las tecnologías y además poner a disposición las herramientas para poder hacer esto. Que resulta que sabemos que dentro del sector tradicional existe una resistencia con respecto a adaptar las criptomonedas y muchas veces vemos que después del intento de empresas o tecnologías que quieren pues en algún nivel implementar estas opciones para los comercios siempre se va a depender digamos del sector bancario o de que el comercio entienda cómo manejarlo desde sus informes contables hasta el pago de los impuestos y demás. Entonces, si no se tiene el acceso a esta información lo que va a hacer es que va a bajar ese ímpetu en el uso y van a preferir mantenerse con lo tradicional y con lo que ya conocen y demás esto para poder cobrar y no meterse en eso. Entonces, yo creo que después de este tema pues del Salvador y antes sí siento que más y más personas se han ido involucrando siento que en algún punto las personas a pesar de querer involucrarse puede que exista un momento en que no saben cómo o no saben o cómo adaptarlo no saben por dónde empezar no saben quién les puede educar al respecto cómo adaptarlo en sus comercios cómo abrir si quiero un wallet de criptomonedas entonces pienso que lo que hizo este furor del Salvador que creo que es algo bueno porque levanta un poquito más el no nada más el interés sino a nivel inclusive de gobiernos la aceptación de que esto viene para quedarse y por ende hay que establecer políticas públicas al respecto recae entonces en que Panamá por ejemplo y ahora yéndome hacia la pregunta que me acabas de hacer si existe un interés de implementar y de hecho se están haciendo algunas coordinaciones para cooperaciones técnicas con instituciones internacionales para buscar la viabilidad de hacer pues una regulación adaptada a nuestro país pero hay que tener en cuenta muchos elementos como mencionó Rodrigo existen por ejemplo tres propuestas en la asamblea de las cuales están todavía en comisión de comercio de la asamblea por provijar esto significa que cuando se provija digamos que se pasa para el primer debate que tienen elementos de por ejemplo regulación de minería de establecer que las criptomonedas sean pues un medio de pago como una moneda nacional aceptada tenemos estas son dos iniciativas de la sociedad civil por el señor Joseph Sassa tenemos el de la diputada Zenobia que involucra ambos aspectos en un solo anteproyecto de ley pero hay algo súper importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta al levantar una regulación para criptomonedas primero tenemos que considerar el aspecto técnico y funcional tenemos que tener una neutralidad tecnológica no podemos regular blockchain por ejemplo porque blockchain es una tecnología que permite a muchos rubros y permite la ejecución de muchos temas funcionales como que quisiéramos regular el word por ejemplo entonces necesitamos coordinar a nivel de pues todo lo que son las disciplinas en economía porque a lo mejor si yo establezco de que las criptomonedas en general porque sabemos que hay distintos tipos de criptomonedas y no todas tienen el mismo uso podría recaer en que ok si es como una moneda igual que el fiat igual que el dólar entonces entra dentro de toda la regulación tradicional y todo lo que es el manejo de inversión todo lo que es el manejo de administración y demás lo estaríamos tirando hacia todo lo que es la regulación tradicional y no sé si eso es realmente lo que queremos entonces yo creo que el enfoque pues tanto de la coordinación con el gobierno que necesita mucha capacitación porque también si establecemos procesos digamos de aprobación de licencias por ejemplo como una institución que no sabe del tema te va a aprobar licencias sobre un rubro que desconoce entonces tenemos que ir con mucho cuidado para buscar el objetivo que lo que se quiere es incentivar el uso y no bloquear y no poner trabas para poder llegar a este fin creo que el objetivo puede ser oye tú sabes que vamos a prevenir el lavado de activos vamos a cuidar el consumidor e ir paso a paso y por supuesto tener todas las cartas sobre la mesa con respecto por ejemplo a los temas GAFI que Panamá pues tiene una situación con temas de listas nosotros utilizamos el dólar como moneda pues oficial en Panamá y creo que es importante tener un balance con respecto a todos estos aspectos y no es nada más decir que se acepta porque sí y a lo mejor la consecuencia sea negativa así que en general yo creo que sí existe un interés por parte del Estado para buscar subirse a esta innovación sin embargo hay que hacerlo con mucha cautela para que podamos llegar al objetivo y que no sea el efecto contrario claro para ubicar un poco a la audiencia de Criptonoticias me gustaría que habláramos por separado de cada propuesta por ejemplo hay una un anteproyecto de ley que fue presentado el 10 de agosto de por el diputado Joseph Izaza ante la Asamblea Nacional para regular la minería de criptomonedas también hay otra propuesta que que fue presentada por que fue presentada el año pasado y este me gustaría que que se estableciera si si hay alguna si lo conocen en profundidad si podemos conocer que 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 los diferencia en sí también el año pasado se introdujo ante la Asamblea Nacional una propuesta del diputado Rolando Rodríguez que fue en octubre del año pasado y bueno y este año por también por la diputada Zenobia Vargas entonces que hay hay tres propuestas pues una es de la minería otras más para para regular a Bitcoin y bueno que 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 las diferencias ok te voy a te voy a para para poder hacer una aclaratoria la propuesta que se presentó el año pasado ya no está en agenda porque no la terminaron de projijar entonces como se acabó el periodo legislativo pues digamos que se archivó tendrán que presentarla de nuevo y esa propuesta era un modelo podría decir que que muy 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 parecido a una propuesta que existía en Colombia con respecto al uso de las criptomonedas se hablaba sobre temas pues también de usos en el estado y demás pero como esa ya está fuera de la de la de la discusión porque ya la sacaron de agenda porque no 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 avanzó en este momento lo que tenemos son a nivel de criptomonedas tres propuestas que es la 047 la propuso Joseph y Sasa que él es de sociedad civil él no es diputado esto es una iniciativa de sociedad civil que básicamente reconoce a las criptomonedas como moneda de curso legal y ojo que dice criptomonedas y no dice bitcoin incluyendo dogecoin incluyendo ethereum y básicamente lo que establece es que pues el cambio va a ser esto con los dólares que va a ser establecido por la demanda del mercado esto el estado debe promover alternativas para que las personas puedan cambiar al momento de los pagos y que el agente económico deba aceptar las criptomonedas en general como un método de pago por supuesto que aquí pues involucra muchos temas como mencioné antes al decir criptomonedas en general pues cada criptomoneda tiene un uso específico y no podemos tomar como que todas pueden ser un medio viable de pago sobre todo porque a lo mejor el blockchain que se utiliza es centralizado no como el bitcoin que es descentralizado totalmente se puede tener quizá mayor confianza que otras criptomonedas entonces para que se tenga el entendimiento en este en este caso se establece que las criptomonedas en general se utilizarían como moneda de curso legal de la república de panamá y vamos a lo que comenté antes respecto a la posibilidad de que se pueda incluir entonces de todo lo que es la regulación tradicional de manejo de fondos de remesas de activos a través de administración y demás entonces no sé si Rodri quiera comentar algo al respecto sobre este punto en específico y cómo consideras que podría influir en pues el uso en general considerando este reconocimiento como moneda de curso legal Bueno siguiendo la línea que comentaba Yanis te puedo comentar a Marianela que cuando se presentó esta iniciativa la primera que estamos hablando de Joseph y Sasa que buscaba regular criptomonedas y establecía específicamente o nombraba específicamente cuáles eran las criptomonedas que se iban a regular la comunidad sí tuvo una reacción negativa porque primero cuando hablamos en términos legales lo ideal es mantener el tema lo más flexible posible y no dar nombres específicos entonces tenemos por una parte personas que se inclinan porque solamente se regule Bitcoin como moneda de curso legal tal cual sucedió en El Salvador porque es la primera criptomoneda porque es la que tiene mayor solidez etcétera independientemente de los conflictos técnicos que existan en este momento a nivel de costo de comisión por transacción y demás entonces cuando se añaden otras criptomonedas sobre todo Dogecoin conociendo las especificidades técnicas de Dogecoin muchos como que ok esta propuesta parece un relajo entonces de algún modo fue rechazada luego desde la perspectiva de la segunda propuesta que presentó Joseph que es sobre minería realmente la comunidad cuando se publicó el documento la comunidad reaccionó de manera mucho más favorable ¿por qué reaccionó de manera favorable? porque en esta propuesta de ley se establece que el Estado deberá incentivar a las empresas que vengan a Panamá y se establezcan dentro de la industria de minería creando un nuevo sector económico en el país entonces este incentivo se basa en regulaciones o incentivos fiscales sobre todo donde el Estado incluso de algún modo apoye económicamente con el 50% si mal no recuerdo al establecimiento de estas empresas dentro del sector de la o dentro de la industria de criptominería o de minería perdón de bitcoin específicamente luego entonces tenemos por otro lado la propuesta de la diputada Zenobia Vargas cabe señalar que en un principio cuando yo leí los artículos definitorios es decir los que definen los que dan una definición legal a las criptomonedas como tal yo no tuve ninguna objeción pero desde el artículo 11 en adelante cuando hicimos una llamada a través de spaces para analizar artículo por artículo simplemente decidimos rechazar los artículos a partir del 11 en adelante porque ya es como dice Yanis agarras la tecnología y la adaptas al sistema tradicional más no adaptas el sistema tradicional a la tecnología entonces simplemente existe todavía esa incertidumbre y aún las personas y los miembros del ecosistema están esperando una cuarta propuesta que es la del diputado Gabriel Silva quien fue el que inicialmente dijo que iba a presentar un proyecto similar a cuando el presidente Nayib Bukele en El Salvador anunció la ley Bitcoin entonces todos estamos como que expectantes de qué es lo que se va a presentar sobre todo lo que menciona Yanis hay requerimientos técnicos hay requerimientos tributarios hay requerimientos sobre todo los convenios internacionales con los que Panamá haya firmado no sé si para el tiempo en que el presidente Nayib Bukele anunció la ley Bitcoin y luego el diputado Carlitos Rajala si mal no recuerdo el nombre de Paraguay anunció que iba a presentar un proyecto similar y luego vino el diputado Gabriel Silva y dijo lo mismo dijo el departamento de defensa de Estados Unidos bueno voy a hacer una visita a Panamá Paraguay y El Salvador porque tenemos que valorar que Panamá es un país dolarizado al igual que El Salvador y al igual que Ecuador no me parece que no sucede lo mismo con Paraguay pero ya existen estas implicaciones legales donde el nombre del país entra en intereses o instancias de otros países sobre todo en el caso Panamá con Estados Unidos y las relaciones que hemos tenido con este país entonces son propuestas la verdad es que tenemos un poco de tranquilidad porque hay mucho interés y sobre todo porque falta la propuesta del diputado Gabriel Silva que es como la que se relaciona mayormente con la comunidad en sí y pues cuando haya debates pues surgirá la necesidad de que los miembros del ecosistema del ecosistema perdón vayan a la asamblea y presenten sus puntos de vista sobre las diversas propuestas también porque debe surgir un consenso entre las propuestas que se han presentado y que no se estén presentando propuestas separadas sino que haya una unión entre todas las propuestas en sí entonces creo que el camino es bastante largo todavía y bueno te paso la palabra Marianela porque iba a decir algo pero creo que lo voy a decir más adelante ok bueno yo quería conocer en sí cuál es el rol que desempeña la cámara digital y blockchain en todo esto en toda esta regulación que se está manejando en Panamá yo quisiera Marianela antes de contestar esa pregunta a disfrutar un tema con respecto a una de las propuestas de una de la diputada Senoya que es una de las tres que está ahorita misma en la asamblea y es que ella se enfoca mucho y esto para complementar los comentarios de Rodrigo se enfoca mucho también en el tema de impuestos pretende esta propuesta establecer un nuevo rubro de negocios que se llama negocios con tecnología blockchain cuando yo puedo tener tecnología blockchain en salud y no tiene absolutamente nada que ver con criptos y además establecer una licencia de 10 mil dólares con una tasa anual de tasa única de 2 mil dólares ya de salida no estamos incentivando y por otro lado un 3% de montos a cobrar por cada recarga en las wallets de criptos que sería dividida entre la DGI Mi Ambiente y la caja de seguro social y aparte de eso en el aspecto de la minería tiene como objetivo cobrar un 15% si las ganancias son menores a 50 mil y 25% si exceden de 50 mil entonces está como bastante enfocado en que ok pueden utilizar cripto opcional pero estos van a ser los impuestos entonces yo creo que esa no sería como la estrategia a implementar y bueno y vamos a ver efectivamente cómo surge la nueva propuesta del diputado Silva en ese sentido con respecto a la cámara pues uno de los objetivos es poder buscar y no nada más estar al día en lo que se está presentando y comunicarle a la comunidad lo que lo que está suscitándose a nivel regulatorio sino de cierta forma poder ser un mediador y poder hacer las aproximaciones necesarias ante los stakeholders necesarios para poder plantear todas las recomendaciones en nombre de la comunidad para que se tome en cuenta de que realmente las decisiones o las políticas públicas no pueden ser tomadas a la ligera y tiene que considerarse obviamente pues la retroalimentación de la misma comunidad que es la que la que conoce del tema entonces aparte de eso pues todo el tema de educación pues Rodrigo está pues muy liderando esa el área educacional para todos aquellos que quieran entrar en este en este ecosistema quieran utilizar estas plataformas estas nuevas tecnologías con todo el conocimiento y por supuesto no caigan tampoco en engaños que sabemos que al final allá afuera hay empresas y demás que usan que invierten en en criptos y tenséis entonces se vuelve todo un sistema piramidal entonces por eso es que hay veces que pues no se habla muy bien de 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 lo que son las criptomonedas porque se cree que es para estafar o es para blanqueo de capitales y demás cuando cuando pues para nada así como el dinero es fiat lo utilizan para eso pues hay que conocer y hay que instruirnos muy bien para que no nos pase y para que podamos implementarlo en nuestro nuestro día a día y en nuestros negocios ok perfecto precisamente yo tenía una pregunta orientada en ese sentido que acaban de destacar ¿no? ¿cuál de qué manera ha afectado esta esto que todo esto que está sucediendo con Panamá de qué manera ha impactado a la industria de qué manera ha afectado a la industria de criptomonedas esa inclusión de Panamá en la lista gris del GAPI y en la lista negra de la Unión Europea bueno mira hay un elemento muy importante y es que Panamá al ser un país dolarizado utilizamos para nuestras transacciones internacionales bancos corresponsales para empezar de Estados Unidos definitivamente pues que a nivel reputacional nos ha impactado pues en cierto nivel aunque aunque quiero que sepas que este tema de las listas no es nuevo esto lleva años sobre todo por el tema pues de las sociedades anónimas que tenemos en Panamá pero ojo que no es nada más en Panamá que tenemos sociedades anónimas Estados Unidos Europa tiene también sociedades anónimas y aparte de eso pues una de las cosas que a nosotros nos afecta muchísimo es que si por ejemplo los corresponsales internacionales dicen mientras estés en estas listas no puedo trabajar contigo los bancos locales se van quedando sin corresponsales y limita lo que es la ejecución del comercio y las transacciones internacionales esto ha afectado pues en muchas muchos contratos pues entre la banca local y sistema financiero y además de eso un elemento súper importante es que ha incurrido en que se establezcan regulaciones muy estrictas para rubros que ni siquiera son financieros por ejemplo para los abogados que ya hemos quedado como si fuéramos la fiscalía y auditores y contadores verificadores la policía y demás porque la regulación que se nos establece es que tú eres el responsable mínimo de que el señor no lave dinero y asegurarte que no lave dinero y el tema de las aperturas bancarias también ha influido porque aquí entonces a veces se percibe que existe una presunción de culpabilidad y no te abre la cuenta hasta que no demuestres que no estás incurriente de ningún delito o estás en lavado de activos entonces esa esa percepción es lo que es lo que yo pienso que ha influido en el tema pues local porque además toda esta sobre regulación con respecto a conocer tu cliente y prevención de lavado de activos ha burocratizado todo el sistema privado de los sujetos regulados financieros y no financieros entonces por ejemplo ya un abogado tiene que llenarle mil documentos vas a comprar un carro también te lo tienen que llenar esto si vas a abrir una cuenta bancaria también te lo tienen que llenar si vas a pedir un préstamo de una financiera lo tienes que llenar entonces ha burocratizado reitero todo lo que son estos servicios y por ende pues reduce la competitividad a nivel país así que esperamos poder salir pronto de esas listas y por eso es que también mencionaba que es muy importante en este tipo de regulación por supuesto porque hay un tema internacional con respecto al uso de las criptomonedas y el lavado de activos y si no establecemos de antemano y preveemos que tenemos toda la regulación que cubra este riesgo entonces podemos caer nuevamente en listas negras y listas grises porque no tomamos esas previsiones entonces no es nada más lanzar por lanzar vamos a aceptar las criptomonedas sino que oiga ustedes saben que esto vamos a incluirlas en lo que es la ley 23 de prevención del lavado de activos y van a ser un sujeto regulado más porque sabemos que esto es necesario y vamos a tener el proceso de KYC correspondiente entonces esperemos que salgamos de eso pronto ok excelente bueno qué actividades están organizando ahora que comentaste que Rodrigo está en esa parte qué actividades están organizando educativas porque también nos hace falta mucho eso en toda Centroamérica bueno en todas partes en todo el mundo bueno Mariana en esa perspectiva de la educación te hago como una reseña breve porque muchas personas en el ecosistema como bien dijo Yanis en algún momento tienen el impulso tienen las ganas tienen el deseo pero no conocen cómo iniciar entonces me tengo que ir atrás me tengo que ir al 2017 cuando trabajé de las manos precisamente con Jorge Faría sobre el tema educativo en aquel momento trabajamos meetups trabajamos a reuniones semanales donde la gente se reunía en el blockchain embassy compartía conocía entonces se hizo como una por decirlo de cierto modo una tradición de que ya sabías que todas las semanas ibas a tener una capacitación o ibas a tener a alguien conversando sobre un tema ya hubiera sido local o de afuera entonces en ese interín pues nos visitaron personas de por ejemplo la CFTC vino en aquel momento Tim Potter que trabajaba en Bitcoin.com con Roger Ver entonces tuvimos estas personas educando sobre estos temas sobre estos sobre estos conceptos posterior a la pandemia durante la pandemia la mayor cantidad de meetups o de presentaciones o exposiciones fueron virtuales pero fuera de la pandemia o ya este año que ya estábamos superando esa etapa pues tuvimos por ejemplo el evento con Visa que estaba orientado hacia la banca y hacia el gobierno con el fin de que conocieran los planes que Visa tiene en torno a pagos digitales y pues más recientemente entonces estamos trabajando en función de las próximas actividades ya te puedo decir que nosotros iniciamos meetup presenciales esta semana y la próxima semana el próximo miércoles ya tenemos una exposición Janice y yo en Adam Business School que es una escuela de negocios reconocida posteriormente el próximo miércoles de más arriba el 15 de septiembre vamos a tener otra exposición con otro gremio en particular o con el club con un club particular entonces hemos ya estado realizando los contactos para comenzar a motivar y a fomentar la educación algo que te voy a adelantar es que dentro de los planes que existen es hacer una gira nacional ¿qué significa hacer una gira nacional? que nos vamos desde Bocas del Toro Chiriquí hasta Daría incapacitando personas en estos temas pero desde la perspectiva o utilizando una perspectiva académica para evitar precisamente estos temas de invierte y gana o sí existe la posibilidad de que las personas puedan ganar mediante técnicas o análisis de mercado herramientas de trading etcétera pero ya es una profesión no es que yo voy a depositar mi dinero en una criptomoneda y eso es un casino yo voy a esperar que eso suba y ya saco mi dinero entonces creo que es trabajar en esa forma de pensar de los individuos y educarles darles esas herramientas esos conocimientos y también evitar estos esquemas piramidales que nuevamente te actualizo que han comenzado a surgir en Panamá ya me llegaron una lista de algunos entonces es trabajar precisamente con la gente en ese sentido así que sí existe esa motivación para hacerlo de modo que el ecosistema se involucre mucho más porque si bien es cierto dijo Yanis yo estoy liderando el tema educativo pero hace falta el refuerzo de que las personas se coordinen de que desarrollen sus propios materiales educativos que se atrevan a ir a un comercio a un local o irse a una provincia a agarrar comunidades personas individuales de manera individual y explicarles en un parque cómo funciona este tema de las criptos es más yo tengo una serie de flyers y de trípticos que entrego a las personas para que tengan como esa información a la mano de qué funciona cómo funciona y demás así que en ese sentido se está haciendo lo que sí hace falta es como también el apoyo de la empresa privada es decir de la industria de las empresas que forman parte de la industria porque si bien son acciones de la sociedad civil entonces muchas veces existe digamos como ese desbalance ok voy a hacer una actividad educativa y estoy de algún modo teniendo costos para poder fomentar ya sea alquiler de local o material impreso para darle a las personas o conexión a internet y demás entonces son esas herramientas que se requieren para los que se dedican a la parte educativa y también pues se necesita el apoyo de una empresa de una entidad que diga mira yo te voy a respaldar te voy a apoyar vamos a hacer lo que quieres hacer vamos a establecer costos y gastos de manera que pueda funcionar es decir es un trabajo compartido no es de un sector solamente sino que debe ser compartido entre gobierno empresa privada y sociedad civil genial bueno parece que la educación como lo decíamos antes es bastante importante hay que hacerlo sobre todo bueno porque Estados Unidos ha emitido 15 mil millones de dólares desde que inició la pandemia y aquí me gustaría saber tu opinión Yanis porque veo como que Panamá está en esa misma situación de aprieto económico que obligó a El Salvador a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal bueno sí definitivamente pues la situación actual del país y no nada más del país a nivel mundial pues le ha dado un reto a todos los gobiernos para buscar una forma innovadora de hacer una reactivación económica en base a la a la lenta reactivación oiga la redundancia de los diferentes rubros y obviamente muchos perdieron trabajos esto no va a ser un tema fácil lo que te puedo decir es que definitivamente la tecnología va demasiado o siempre va mucho más rápido que los gobiernos hay un reto no nada más regulatorio y no me refiero a regulatorio a nivel de digamos cripto que es lo que hemos estado hablando sino de los procesos internos de los mismos gobiernos para poder mejorar sus procesos y poder implementar digamos estos cambios estas innovaciones aparte de eso lo que conlleva pues la ejecución tradicional que involucra personas que han trabajado toda la vida en el gobierno de una sola forma es otro reto súper grande para poder no diré convencerlos pero poder educarlos y evangelizar en qué estrategias pues nuevas incluyendo las nuevas tecnologías se pueden implementar para ser creativos en esta nueva circunstancia que nadie se esperó entonces que si es una oportunidad para poder adaptarlo lo es sin embargo creo y también coincido en que va a ser un camino largo porque al final tenemos inclusive aspectos tradicionales que todavía funcionan muy lento y no nada más entonces vamos a tener que educar a las personas sino que vamos a tener que adaptar todo el proceso gubernamental con respecto a la ejecución que se ha venido trabajando por años entonces eso es un ejercicio que creo que va a tener que ir pasando por generaciones para poder obviamente llegar allí y vamos a tener que llegar a un momento en que vamos a tener que saltarnos digamos una curva de aprendizaje porque la tecnología se nos va a dejar atrás así que regresando pues a tu comentario definitivamente que yo creo que va a ser un reto muy grande creo que va a pasar un par de años para que podamos normalizar por ejemplo el uso de las criptomonedas hay una generación que todavía pues ve con mucha resistencia esto y no lo no lo entiende y por ende prefiere no aceptarlo y creo que nos nos compete a todos incluyendo dentro del dentro del sector privado y el sector público que si lo entiende buscar la forma de seguir reitero evangelizando para poder esto establecer estas estrategias entonces el sector privado es muy importante porque al final es como digamos como un virus si ya tú ves que está allá afuera y viene con todo entonces no nos queda de otra entonces no tenerle miedo esto a esa a esa implementación por parte del sector privado para poder también hacer un poquito de presión ¿no? al estado de que oye esto es y esto es y punto esto así que puede ser una oportunidad para acelerar la adaptación y creo que no debemos rendirnos tenemos que hacer un esfuerzo unirnos todos para que se haga y de la manera más adecuada por supuesto muy responsablemente ¿no? ok importantísimo también estaba viendo una entrevista hace poco que le hicieron Aldo Antinori cofundador de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain y él estaba diciendo en esa entrevista que había notado que muchas se estaban produciendo muchas compras de inmuebles con Bitcoin y otras criptomonedas en Panamá ¿esos tienen conocimiento de que eso está pasando? no sé ¿cómo es el si se está produciendo ¿cómo se produce el aspecto legal en todo esto? si compras un inmueble ¿cómo lo hace? pero si saben ustedes si es cierto que esto está sucediendo bueno en ese caso te puedo adelantar que dentro de la comunidad tenemos personas que se dedican al OTC y pues si hay personas que tienen propiedades y que te dicen mira tengo esta propiedad en tal provincia es una isla o es una isla perdón y la estoy vendiendo pero también acepto pagos en criptos entonces son personas que están vendiendo sus propiedades y en función de eso te aceptan el pago en criptomonedas por otra parte también te puedo decir que en algún momento hubo una noticia en Panamá de que por ejemplo una promotora no recuerdo en este momento el nombre aceptaba pagos con criptomonedas utilizando un punto de venta pero te mencioné también lo de los OTC porque por ejemplo tengo contactos que son OTC y o fungen como intermediarios entre el cliente que tiene las criptomonedas y la empresa promotora entonces de algún modo se está interconectando el uso de criptomonedas para el pago de bienes inmuebles y propiedades así que si es una realidad que se está llevando a cabo en Panamá es muy cierto lo que dijo Aldo sobre las implicaciones legales pues Yanis allí nos podrá aclarar ese concepto si mira y para hacerlo corto mira a nivel privado lo que no está prohibido se puede hacer que pasa que las criptomonedas hacer este momento un activo digital es como el que hace cualquier tipo de permuta por ejemplo un intercambio de bienes a nivel digamos de impuestos al final al estado lo que le interesa es que se pague los impuestos de transferencia que corresponden que van dentro de la escritura y el comprador es si tiene digamos la disponibilidad de las criptomonedas y el vendedor lo acepta se lo puede hasta traspasar a través de cualquier wallet y ni siquiera es necesario digamos de que lo convierta en fiat entonces eso ya va a depender del requerimiento del vendedor entonces así como existen las donaciones así como existen es que oye yo te doy esta propiedad ay tú me das esta o sabes que yo te doy una caja de zapatos y tú me das una propiedad pues se puede hacer sin ningún inconveniente no es ilegal y pues se puede hasta estipular en una escritura pública siendo un activo digital y un activo intangible así que esto no hay una limitante a ese respecto siempre pues que se realicen los pagos y las formalidades que exige la ley para el traspaso de las propiedades ok aclarado eso me queda una pregunta porque me daba curiosidad conociendo un poco sobre cómo se está manejando en Panamá esto que llaman la protección de datos personales me gustaría saber cómo coexiste la regla de viaje con esta base con esta ley 81 que es la base de la protección de datos eso fue la pregunta chilipón ok te refieres entonces a la cartilla de vacunación cierto de viaje de QR si bueno la base la ley 81 se refiere a eso ok te voy a explicar un poquito la ley 81 que establece todos los parámetros de la protección de datos personales pues de manera general establece cuáles son los parámetros que se tienen que cumplir para digamos no violentar los derechos de 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 los individuos y su información personal al final sabemos que la información el dueño de la información es la persona no el Estado ¿verdad? y aparte de eso establece cuáles son los derechos que son los derechos de los usuarios dentro del proceso de digamos entrada al país que en este momento y como tienes muchos países para entrar a a través de pues de migración con con un QR se establece un formulario donde se le solicita además de la información del PCR se aplica porque hoy y hace dos días empezó a regir un decreto que establece que los que están vacunados con sus con sus dos vacunas y hayan cumplido los 15 días no requiere el PCR se sube la cartilla de vacunación o se consume de la base de datos que ahorita mismo es una un expediente digital de vacunación tenemos una ley también de derechos de los pacientes y definitivamente que aparte del disclaimer que establece este sistema la información se comparte de manera voluntaria y la persona que planea el QR no se no se no se queda con la información no la almacena no la custodia ni hace ningún tipo de uso de la misma fuera de confirmar de que cuando entras por migración es un rojo o un verde o un azul dependiendo de si vienes de un país de riesgo o si tienes que hacer el PCR o no entonces dentro de los parámetros es muy importante mencionar de que todas las estrategias que se están implementando pues se incorporan los parámetros de la ley de protección de datos y si involucra alguna excepción legal pues también pero se procura mantener siempre la protección de los datos de la persona por supuesto que tenga el consentimiento informado con respecto a los datos que va a compartir y que la información no se use más allá de lo que está supuesta hacer así que pues sí está en este momento en cumplimiento y se se establecen todas las medidas de seguridad necesarias para que no exista ningún uso pues contrario ¿no? Precisamente eso fue lo que me llamó la atención de la ley 81 me preguntaba si los usuarios tienen el derecho de negarse a suministrar sus datos a los prestadores de servicios de criptomonedas como lo exige la regla de viaje del gato ok bien con el tema del onboarding porque al final fíjate tú la Unión Europea acaba de levantar digamos una guía para las wallets de criptomonedas que deben cumplir un KYC ya no van a aceptar por ejemplo wallets que no tengan un proceso de KYC al final es como las cuentas bancarias y reitero si existe una excepción legal sencillamente si no quieres compartir tu información no puedes utilizar la plataforma porque ya una regulación si se establece de esa forma te lo exigen en este momento obviamente va a depender del proveedor del servicio si yo quiero cumplir con mis parámetros o mi manual de cumplimiento o mi manual de prevención de lavado de activos y establezco de que tú para usar mi plataforma necesitas llenar esta información cumpliendo con la ley de protección de datos personales lo tienes que llenar porque estos son mis parámetros y te estoy dando la información para pedir tu consentimiento de cómo la voy a estar utilizando y por eso que se establece también la ley de comercio electrónico establece esto de que tiene que haber términos y condiciones entonces están los términos y condiciones que dicen yo te voy a pedir esto para esto te parece sí o no y si no te parece no utilizas mi plataforma y si te parece la utilizas con estos parámetros que tú estás consintiendo que yo utilice los datos ok muy importante entonces bueno de verdad estoy realmente agradecida por todo por estar prestarnos su tiempo por aclarar todas nuestras dudas por ofrecernos por ofrecernos un panorama completo de todo lo que está sucediendo en Panamá y bueno obviamente que en lo sucesivo pues seguiremos haciendo actividades como estas reuniéndonos por acá no necesitamos tapabocas no necesitamos estamos cumpliendo con todo el distanciamiento social y podemos encontrarnos cuantas veces nosotros queramos los invito a ustedes a que se despidan de nuestra audiencia de cripto noticias Yanis Rodrigo bueno muchísimas gracias por invitarnos pues estamos siempre a la orden y esperamos participar pues prontamente de otras actividades con ustedes de igual manera agradecidos Marianela por la invitación y también por el tipo de preguntas porque a veces se necesitan hacer preguntas como de este tipo para pisar tierra y que de verdad a partir de ello tengamos un ecosistema más fortalecido más educado más más disciplinado también porque es un tema también de disciplina así que nos vemos en otra actividad espero que pronto nos podamos conocer en persona porque no solamente son los entornos virtuales aunque ofrecen sus beneficios pero también en persona sería genial así que muchísimas gracias por la invitación esperamos Marianela claro que sí también están invitados a Venezuela muchas gracias por acompañarnos nuevamente hasta pronto nos vamos pero no sin antes recordarles a nuestra audiencia que se suscriban a nuestro canal y ya saben lo que deben hacer para estar siempre pendiente de nuestro contenido se les quiere bye 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 Gracias por ver el video.